Un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 69 de la Vía La Mata, San Roque, que del municipio de Curumaní conduce a Pailita, Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima, que hasta el momento no ha sido identificada, presentó politraumatismos en diferentes partes del cuerpo luego de que presuntamente un camión lo arrollara y huyera del sitio de manera inmediata. Al parecer, la víctima era caminante y fue vista por conductores que pasaban por la zona, los cuales dieron aviso al 123 de la policía de lo que había sucedido, razón por la que las patrullas del cuadrante llegaron a hacer las investigaciones correspondientes. Asimismo, funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del Cesar Cetradeces hicieron una inspección técnica al cadáver que había quedado destrozado, siendo remitido a la morgue del Instituto de Ciencia Forenses de Medicina Legal de Aguachica para la necropsia de rigor. Hasta el momento, de acuerdo a peritos del caso, la posible hipótesis del siniestro vial es que la víctima transitó sobre la calzada sin precaución.